Bueno amigos, hoy estamos a 8 de enero, creo, no sé ni en el día que vivo, pero bueno, me he cogido un momento de relax y he venido a coger unos níscalos, que estos son asclatasans, que son de aquí del terreno, para que veáis que aún están saliendo, pero con fuerza, con fuerza, con fuerza. Hola, bueno, son las 4 y media de la tarde y me he venido un ratito y quiero enseñaros a veréis qué cosa más bonita de esclatasans, bueno, yo la llamo pebrasos, pero bueno, es lo mismo, mirad, mirad cómo llevo la cesta, mirad, mirad qué cosa más bonita, pero mirad, 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 mirad cómo está, ahora lo voy a destapar, mirad, mirad cómo está, mirad. Mira, mira, mirad cómo están, mirad cómo están aún, mirad, mirad, esto es una florecilla, estoy fumando, perdóname, pero es que me cogí un momento de relax, hostia, cómo están, cómo están de fuertes. Bueno, compañeros, 8 de enero del 2020, para que veáis que aún están saliendo, aún están saliendo y esto yo ya os digo, os dije en un vídeo que hasta mediados de enero íbamos a coger y seguro que no me equivoco. Bueno, un abrazo y que viva las setas. Venga, hasta luego. ¡Gracias!